Hola, soy Sebastián Fernández, músico y productor. Hoy desde mi estudio Eclectic Music les traigo un par de técnicas que les van a ayudar a grabar mejores tomas de guitarras eléctricas. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es ¿Qué es un buen sonido de guitarra eléctrica? Y la verdad que la respuesta es bastante subjetiva. Si bien para algunos puede ser el sonido de Van Halen, para otros el de Led Zeppelin, o el de Eric Clapton o el de Bill Gilmore, lo que hoy vamos a tratar son diferentes técnicas que te ayuden a capturar el sonido que vos querés escuchar cuando grabes. Por último, esta no es una lista concluyente de todo lo que podés hacer. Sentite libre de experimentar y volvete creativo. Pero ten en cuenta que estas técnicas que te voy a pasar fueron utilizadas por técnicos, músicos y productores en los últimos 50 años. Para los ejemplos que les estoy mostrando, voy a estar utilizando esta placa, una Sono The Audient. Es una placa que estuve usando esta semana en mi casa y es bastante interesante, ya que trae un montón de emulaciones de parlantes y micrófonos, en la cual pueden experimentar todos estos ejemplos de una forma más virtual. La primera técnica que hoy vamos a ver es la de microfoneo cercano. Ten en cuenta el efecto de proximidad, que cuanto más cerca tengas el micrófono del parlante, más graves vas a capturar. En este caso hoy tenemos un cabezal Orange y una caja de 2x12 de la misma marca y estamos microfoneando con un Telefunken M80 posicionado exactamente en el eje del parlante y apuntando al centro del cono. ¿Qué podés esperar de este particular setup? Bueno, mucha presencia de frecuencias altas y agudas, mucha claridad en el ataque de púa, un sonido más en la cara. Si eso es lo que estás buscando, esta técnica es el mejor camino. La próxima técnica que hoy vamos a ver es la de microfoneo cercano, pero fuera del eje. Para eso te recomiendo que tengas una linterna o algo que te permita acceder a ver bien el cono del parlante. Lo que voy a hacer ahora es desplazar el micrófono unos 5 centímetros, más o menos en la unión del domo con el cono del parlante. ¿Qué podés esperar de este particular setup? Bueno, todas esas frecuencias que antes estaban exaltadas, las frecuencias altas y medias, van a estar un poco más atenuadas, va a ser un sonido más cálido, un poco más sedoso. Bueno, podríamos seguir experimentando con este micrófono dinámico, en este caso el Telefunken M80, pero para tener más variedad de sonidos, vamos a utilizar otro tipo de micrófono. Para que tengas en cuenta, existen tres tipos de micrófonos. Los micrófonos dinámicos, los condenser y los de cinta. En este caso, el Telefunken M80 es un micrófono dinámico, como el clásico SM57, o el R20, o el Sennheiser 421, que son otros estándar que se utilizan para lavar cajas. La segunda categoría de micrófonos que hoy vamos a utilizar son los condenser de diafragma grande. A lo largo del tiempo se han utilizado muchos modelos para microfonear cajas. Hoy vamos a estar utilizando el micrófono Spirit de la marca Aston. Este tipo de micrófonos tiene muy buenas respuestas en frecuencias altas y bajas, y también para obtener un espectro más amplio en frecuencias. Es el micrófono que voy a utilizar en el próximo ejemplo. Para este ejemplo voy a utilizar el micrófono Spirit a media distancia, apuntando al centro del cono del parlante en el eje. Para el próximo ejemplo voy a mover el micrófono 6 centímetros fuera del eje del cono del parlante. La última categoría de micrófonos que hoy vamos a ver son los micrófonos de cinta. Los micrófonos de cinta se caracterizan por su sonido cálido y suave. Por lo general son un poco más costosos y no suelen utilizar Phantom, es decir 48 volts. En este caso particular sí lleva, dado que tiene incorporada electrónica activa en el cuerpo del mic. Para el próximo ejemplo voy a utilizar un N22 de la marca EA, posicionado más o menos a 70 centímetros del equipo. El equipo es un Fended Horror Deville. Lo importante a tener en cuenta cuando utilices un micrófono de cinta, es que en general son de forma de patrón de 8. Es decir, toman con la misma amplitud la parte de adelante y atrás, pero invertidos en polaridad. Esto va a generar un sonido con un poco más de ambiente. Bueno, ahora vamos a ver una técnica de multimicrofonería. Esto es interesante si estás buscando diversidad en tus tracks. Lo que voy a hacer es microfonear el parlante de adelante y de atrás del equipo. Esto es interesante básicamente en los equipos que tienen Open Back. Para este ejemplo vamos a utilizar el micrófono de cinta atrás y el dinámico de adelante ligeramente desplazado. Primero vamos a escuchar cada uno de ellos en solo y después los dos mezclados. Lo importante que tenés que tener en cuenta cuando utilices esta técnica, es que a uno de los dos micrófonos tenés que invertirle la fase. Esto lo podés hacer, si el micrófono lo permite, desde el micrófono, si no desde la consola, de la placa o el pre. Si no haces esto vas a encontrar un sonido muy nasal y muy flaco, que es característico del sonido fuera de fase. Otra cosa que podés hacer cuando tenés un equipo con dos parlantes, es microfonear cada uno de ellos, ya que nunca suenan iguales. Bueno, vimos tres tipos de micrófonos diferentes, varias formas de set-ups. Para resumir, dinámico Telefunken M80 Condenser Astin Spirit de cinta AEA N22. Muchos colores diferentes, muchas posibilidades, sentite libre de combinarlos como quieras. Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Sebastián Fernández. Si te gustó el video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para próximas novedades. Nos vemos. ¡Gracias!